Logramos hacer la marca para correr el Grand Prix, que es un sudamericano que se hace en Uruguay, que estuvieron compitiendo corredores extranjeros, como argentinos, brasileros, colombianos, venezolanos, peruanos también. Y logramos una buena colocación, salí segundo en mi serie. Logré bajar mi marca, que es lo importante, cada día tenés que dar lo mejor para mejorar. Y se logró una buena marca. ¿Cuál es? Hice 4'14, creo que fue, que la vez pasada había hecho 4'18. ¿Y qué cantidad de metros? 1500 metros. Vinimos para Río Branco y se dio la oportunidad que había una carrera en Vergara, que ya era el cumpleaños de la ciudad. Y fuimos a acompañar y logramos un primer lugar, con buen tiempo también. Bajé mi tiempo en los 5, que es importante también. Bueno, y contame, ahora estás 8 semanas más o menos de preparación sin ir a participar de alguna competencia. Sí, ahora estamos dedicados a entrenar y bueno, estamos haciendo gimnasio también para lograr una mejor recuperación en esto que he estado solo para las carreras. Y está, vamos a entrenar, vamos. Sí, ¿quién es tu entrenador? Mi entrenador es Fabricio González y ya de paso agradecer a todos los que me apoyan, que es el municipio, la Secretaría de Deporte, Mauricio Rivero, Cristian Morel, que es la base de todo ahí. Y a toda la gente de Río Branco.